Muy buenas noches, aficionados a los frangélidos, aficionados a la carne y cultura. Mira, este vídeo lo quiero explicar, a ver si lo puedo explicar lo mejor que pueda. Preguntando en grupo, hace tiempo pregunté por una buena mixtura para gemileros. Y me recomendaron esto, Manitoba. Manitoba, mirad las semillas que vienen. No sé ahora mismo las semillas que vendrán, pero vienen un carro de semillas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pero es que el carro de semillas que vienen, vienen semillas grasas. O sea, esto, yo no sé qué le dará esto a sus pájaras, pero esto es una bomba de relojería. Esto viene cargadísimo de semillas grasas. Y eso es malo para los pájaros. Esto, para poder hacerse la de tus pájaros, yo se le doy como semillas de la salud, muy esporádicamente. Porque esto, tú se le das a un pájaro, constantemente, te carga el hígado del pájaro. Para dar esto tienes que rebajar, o sea, tienes que añadirle por lo menos un 60% del piste, del piste limpio. Para dar esto. Es lo que le aconsejaría yo. Es un vídeo que me ha dado por hacer porque digo, es que esto, es que la gente no lo sabe. Le dan esto a sus pájaros y luego, ay, mis pájaros están volados, tal cual, ¿verdad? Madre mía. Madre mía. Esto es peligrosísimo, señores. Yo no sé, es la marca Manitoba, no sé si será coherente con lo que está mandando, pero os voy a poner todas las semillas que vienen en el vídeo al final. No sé, pero esto es una auténtica bomba de relojería. Yo un vídeo que quería hacer, para que lo sepáis. Mirad, ahí tengo al Sandokan que está pelechando el animalico. Y el pobre tico, la da por picarse el pecho, que si alguien sabe por qué pasa eso, de arrancarse las plumas, que me lo diga. Porque me han dicho que es el calcio, pero le he puesto calcio, le he puesto gris con calcio y se lo come, pero no se le quita la manía. Que alguien me diga por qué pasa esto. Porque yo, macho, estoy ya con los pájaros que si no es por pitos, por flotos, pero no más que me dan disgusto. Bueno, pues mucho cuidado con las semillas que le damos a los pájaros. Una buena mixtura, bien media y bien equilibrada, es lo suyo. Ahora, las mixturas estas industriales, muy ojita con ellas, ¿eh? Os lo vuelvo a decir, para darle esta mixtura hay que añadir un 50, rebajárselo con el piste. Pues bueno, señores, que paséis un feliz fin de semana y tal. Que estés bien y pasárselo bien. Nos vemos. Gracias por estar en el canal. Gracias. 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 Gracias.